Yeah, E.G.M. F.Blessing Records Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Oh, yes, Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, ¿qué es que se llenó? 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 Y yo, ¿qué es que se llenó? Navidad, ¿qué es que se llenó? Hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Porque creo que te ayudez a como, que era para un así que un aquí Y con un axón, y tú amas que en la carne Y que es que se sienta creer, aná, se en la escane de creer Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Yeah, yeah, el profeta del keto en el controle Yeah, EGM, Old Blessing Record Music How can we, Old Blessing Record Music 네 es un día de alegría y felicidad Gracias.